5 Beneficios del Aceite de Krill ¿Sabes qué es el krill? Se trata de crustáceos parecidos a los camarones, pero más pequeños, que son el alimento de focas, ballenas, pingüinos y otras especies marinas. Pero a pesar de su tamaño, te ofrecen más beneficios de los que te imaginas. Te cuento. El aceite de krill es famoso por tener importantes propiedades para cuidar tu salud, como la siguiente. 1. Contiene gran cantidad de omega-3 y fosfolípidos listos para ser asimilados por tu cuerpo de inmediato. Estos son muy efectivos para cuidar la salud de tu corazón y controlar el nivel de colesterol, reduciendo el riesgo de problemas cardiovasculares. 2. También es un poderoso antiinflamatorio, ya que ayuda a reducir el dolor y rigidez de las articulaciones, mejorando la movilidad. Se usa para reducir la inflamación causada por la artrosis y artritis reumatoide. 3. Protege tu cerebro, ya que reduce el deterioro cognitivo y protege a las células de mutaciones genéticas que pueden desencadenar enfermedades cerebrales como el Parkinson. Además, te ayuda a mejorar tu memoria y tu concentración. 4. Fortalece el sistema inmunológico. 5. Contiene astaxantina, un poderoso antioxidante que combate el estrés oxidativo y ayuda a prevenir el envejecimiento prematuro, además de cuidar tu piel, tu vista y tu salud celular. ¡Guau! Es increíble como una especie tan pequeña nos puede dar tantos beneficios.